muy buenas amigos y amigas bienvenidos a este reto que vamos a hacer aquí en el campo de golf de cabanillas estoy con antonio que es el eres el dueño del campo si el gerente director deportivo y vamos a hacer este reto de sacar pelotas de golf porque aquí en los lagos este es el lago grande pues se caen muchas pelotas la gente está jugando tienen que tirar la pelota a este trocito de aquí y muchas pelotas acaban cayendo aquí y por allí por el otro lado pasa lo mismo verdad así es en los dos tiros a green que tenemos ahí los muros pues ahí es donde más bolas siempre suelen caer al agua bueno hemos venido con los equipos de buceo los tenemos cargados en el buggy empezaremos la inmersión desde aquí entraremos por aquí por el lateral de la cascadita el reto es sacar 3000 bolas de aquí del lago entre tres personas que vamos a formar este equipo pero no sabemos el número que vamos a sacar claro que el reto es verdad el reto es el que adivinen los comentarios el número de bolas que hemos sacado los próximos días digamos el resultado exacto pues es el que se va a llevar el premio eso es hacer que al número de bolas que saquen nosotros hemos pensado que a lo mejor podemos sacar 3000 bolas pero pero bueno realmente no lo sabemos a ver antonio dice que 3000 bolas yo estaba pensando más en 500 pero seguramente sean bastantes más de 500 pero bueno vosotros haceros los cálculos en la cabeza como es algo que nunca hemos hecho estamos diciendo números por decir no sabemos para no tenemos referencia si ya hacemos este concurso y ya teniendo en cuenta el número para otras veces más o menos podemos adivinar pero esta vez pues no así que nada dejarnos por aquí en los comentarios cuántas pelotas de golf pensáis que vamos a sacar en este reto al final del vídeo no va a salir el número saldrá en un próximo vídeo que publicaremos de aquí a un tiempo vamos a dejar pues un tiempo prudencial para que tengáis tiempo de ver el vídeo y poner vuestros comentarios os presento a carmen ella es buceadoras advance open water y tu primera inversión aquí lo mismo que pelotas y bolas se dicen bolas son no son pelotas pues se metió la pata de unas cuantas veces ya porque al principio ya bolas pero luego digo no sé igual como que me sonaba mejor pelotas hola qué tal yo soy raúl soy el que les va a tirar las piedras a todos estos ahí todas estas piedras que hay ahí así para que no salgan pero yo pensaba que tú estás para ayudarnos yo para tirar piedras tirar piedras bueno bueno poneros casco bueno si vamos a acabar en el lago así 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 como la retro bueno nos queda mal venga venga ya para adelante por el gring no se puede pasar hay que ir por la izquierda para que no se toque de la forma oye increíble el césped ese como se mantiene es una pasada ¿lo has pisado? sí sí es que es alucinante pero eso me ha dicho que es césped normal sí sí eso es tira por ahí tira por ahí ¿sabes lo que hizo cuando nos conocimos? que me trajo aquí me dijo descálzate me pisa el gring y digo que esto se lo hace de todas no pasa que yo caí ya me voy a cuidar por eso creo que es muy suave claro pero es una pasada es una experiencia única tú pisa eso y dices estas son nuevecitas son nuevecitas tienes alguna clínica especial ¿no? para que estés sí claro estoy yo también y el keeper y toda esta historia dedica a esto y así está él todos los días haciendo seguimientos bueno muy bien va a ser la primera vez que coges un bubi creo que va a ser el último viaje pero cojo yo esperemos que no se nos haya olvidado nada más yo creo que no ¿no? llevamos todo ¿no? escarpines, guantes bueno ¿regulador? ¿querías buscar el regulador? he cogido he cogido unos guantes podríamos coger más por si acaso no sé tenéis una bolsa llena claro vamos a por más guantes tenemos guantes tenemos escarpines dos jackets dos jackets reguladores plomos estoy nervioso ya estoy nervioso está aburrido llevamos tres o cuatro guantes al coche yo voy a hacer la entrada caminando ahí voy vamos a ver vamos a ver vamos a ver en la mano la llevo en la mano ah vale vale estúpido eso es eso es vale ahora vamos a ver vale no 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 Antonio esperanos no no veo nada vete tú conmigo vale así por lo menos para ir calentando motores y ya cuando vayas un poquito más suelta si quieres nos separamos más vale eh ya está vamos Antonio vale empezamos son las 7.43 vale ok tenemos hasta las 8.43 de acuerdo para sacar 3.000 bolas a ver si a ver si llegamos listo vamos para abajo vamos 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 Y ya está. 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 Y ya está.